de la ciudad de Bogotá. Regresamos a Auditorio, a Espacio Ciudadano, platicando con este joven inquieto, Osmar Alejandro Guijón Rodríguez, fundador de Renovando Sonrisas, organización que, como nos comenta, promueve los valores éticos. La pérdida de valores es algo que resulta fundamental en esa sociedad que estamos viviendo en este clima de violencia que tenemos hoy en día, Osmar. Es necesario retomarlos y qué bueno que tú has puesto atención a esta situación. Sí. Pues sí, o sea, la invitación es para todos los jóvenes, es parte de la inclusión social juvenil y sobre todo nosotros como asociación, como proyecto, porque estamos en proceso de asociación, como proyecto, tenemos esa parte de un valor esencial. La religión lo ha tomado como un valor religioso, pero la misericordia es un valor universal y la misericordia es ponerse y sentir un poco del dolor, sufrimiento y alegría de la otra persona. O sea, ponerse en los zapatos vulgarmente de la otra persona y sentir un poco y aprender a valorar como jóvenes, porque realmente no aprendemos a valorar. A veces somos indiferentes ante el dolor ajeno. No, o sea, no es de mi familia, ni lo conozco, no me importa. Y muchos pasamos así y yo creo que yo en algún momento también tuve esa desidia, pues yo también tuve ese pensamiento de que, pues bueno, ¿qué? Oye, Osmar, ¿y qué te dice la gente cuando ven que tú, cuántos jóvenes participan junto contigo? Bueno, aproximadamente entre 5 y 40. 35. Va variando porque por la misma situación de la escuela, la distancia, a veces la falta de compromiso, responsabilidad, pues hacen que te tengas que salir o que ya no te dé tiempo o vas de vez en cuando, pero todo el tiempo estamos activos. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es la respuesta cuando ven que tú te acercas con este grupo de jóvenes a brindar ayuda, a brindar conocimientos, a esforzarse por rescatar muchas cosas de gente que está por ahí olvidada? Pues siempre las felicitaciones, ¿no? O sea, realmente porque lo mencionaba, nosotros no nos tomamos fotos en cuestión de ayudar, sino todo, toda la foto es grupal, solamente los integrantes del grupo, nunca, y eso gracias a una amiga que estudia en el Politécnico, porque una vez yo tuve el error de, cuando inicié renovando, de tomar una foto, de subir una foto a Facebook, donde estoy entregando un vaso de agua. Yo no lo hice con alguna finalidad como tal, y todos felicidades, Osmar, felicidades, pero hubo un comentario, ¿no? Y mi amiga me dijo, Osmar, los héroes ayudan en el anonimato. A partir de ahí, dije, sí es cierto, o sea, sí es cierto, voy a caer en el mismo sistema, y sí es cierto. Y le agradezco mucho a Gaby, que fue la que me dijo, me hizo ese comentario, ¿no? Oye, Osmar, cuando una organización como la de ustedes empieza a trabajar, pues indudablemente también se vuelve pues una especie de botín para organizaciones de carácter político. No sé si ha pasado con ustedes, algún organismo de estos, de los partidos políticos, quizás se haya acercado a Renovando Sonrisas para decirles, vénganse, vamos a trabajar, vamos a hacer algo juntos, pero pues lógicamente con alguna tendencia de carácter político. ¿Hay esta situación en Renovando Sonrisas? Sí, se ha dado, se ha dado mucho la parte de invitación política, principalmente a mi persona, ¿no? Principalmente por la parte en que yo lleve, yo esté dentro de algún partido, y realmente yo tengo, o sea, tengo amigos, conocidos, compañeros en algunos partidos políticos, pero ya trabajar dentro de ello, como tal, no. Sí se han acercado, sí me han invitado a trabajar dentro del partido, dentro de tres partidos muy conocidos, pero realmente no he aceptado. Primero, la falta de credibilidad. ¿No crees en los partidos políticos? Si creo en los partidos políticos, yo creo que en todo debe de haber un político que en verdad sí esté trabajando. Yo no puedo pluralizar, ni puedo decir que todos son iguales, sé que hay políticos buenos, de esencia política, y sé que los hay, pues, pero en esta parte, pues, yo no puedo decir que todos sean iguales. Confío, sí confío todavía, pero confío más en la sociedad civil. Y por eso es que tú optas por esta separación entre tu organización y los partidos políticos. Siempre, 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 de aquí a lo mejor el tiempo que ojalá dure mucho Renovados Sonrisas, va a ser de carácter social, sin fines lucrativos, sin fines políticos y sin fines religiosos, principalmente por lo mismo, porque ya estamos cansados y no nada más Renovados Sonrisas, existen otras asociaciones, otras fundaciones que están en el olvido, que necesitan también el recurso y que sí es importante hacerlo, ¿no? Pero ningún, ningún... Pero si continúa este coqueteo, Osmar, ¿tú estarías en esa posición de decir serena, morena, ahí espérate tantito que yo estoy trabajando de este lado? Pues comentaba yo, ¿no? Este, creo que es este, primordial, este, y me causa mucha, pues, me causa gracia, ¿no? Porque este, este, estas invitaciones van a existir siempre, siempre, mientras tú muevas gente, siempre, desgraciadamente eso es. Líder no es aquel que tiene seguidores, sino aquel que crea nuevos líderes. Y realmente me han llegado invitaciones, pero uno también sabe, o sea, uno también sabe por qué lo invitan. O sea, a veces necesitan que lleguen 40 jóvenes a llenar un evento. No puedo caer en el mismo sistema. Entonces, si sigue esta tentación como tal, no, me conozco y como lo digo, en el momento yo no estoy interesado a formar parte de algún partido, aunque se me coquetee como tal. Bien dicen que muchos caen en las tentaciones, me conozco, y precisamente la moral y mis ideas están antes de. El día en que posteriormente llegue a existir a lo mejor una oportunidad, y eso a lo mejor lo puede decir cualquier joven, porque a lo mejor todos los políticos lo han dicho antes de llegar a un lugar, es que yo sí voy a hacer algo por Oaxaca, es que yo sí voy a hacer la diferencia. Y realmente el día en que a mí me llegue una oportunidad aún mayor de poder a lo mejor llegar a algún lugar político, es el día en que se tiene que reunir a la gente y es el día en el que a la gente se le tiene que preguntar qué es lo que quiere. Contar más a la sociedad, o sea, realmente el político trabaja solo, se tiene que trabajar con la sociedad, se tiene cuál es tu necesidad, cuál es la tuya, qué necesitas, cómo mejorarías Oaxaca. ¿Por qué? Porque a veces yo así lo veo. En mi punto de vista digo, tengo miles de problemas conmigo, familiares, escolares, en esto, laborales, como no puedo resolver ni mi problema y quiero resolver el de millones de personas, pues estaría yo muy loco. Parece reportero, parece periodista. ¿Por qué? Porque el periodista es así, a veces no puede resolver sus propios problemas, pero siempre está tratando de buscar la solución a los problemas de las demás personas. He dicho yo, el periodista, y en ese caso tuyo, somos candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Pero hay que seguir trabajando, Osmar, y bueno, tú te has dado cuenta de situaciones importantes que hay que componer, por ejemplo, en los recorridos que has hecho en el Hospital General Aurelio Valdivieso, te has encontrado con situaciones que pues a veces nos vemos a la gente sufriendo y nos oprime el corazón cuando nos encontramos con esas situaciones, ¿no? Pues antes de terminar este programa, a mí sí me gustaría hacer un pequeño llamado, este, principalmente yo creo que al gobierno, este, antes de aprender a, o de querer hacer otros, otros lugares, tener otras prioridades, preocupense por los jóvenes, en verdad, o sea, en verdad actúen, en verdad comprometanse, mayor salud, ¿no? No todos tenemos el famoso seguro, tenemos que conseguir el seguro popular como tal, pero realmente ojalá y el gobierno de, que preside ahorita el licenciado Gabino Cue, pues ojalá sea más efectivo en este poco tiempo que ya le queda, ¿no? Inclusive también al licenciado Javier Villacaña, que es el presidente municipal, que pues ojalá pudiese preocuparse, ¿no? A lo mejor y sí están preocupados, pero a lo mejor no han aterrizado las ideas, ¿no? Entonces, ojalá se preocupen más, ojalá cambien. Y también, voy a hablar esta vez por el hospital Aurelio Valdivieso, ojalá también puedan tener nuevas medidas para poder tener a las personas que están fuera de, o sea, se necesita mucho apoyo, duermen en cartones. Sí, hombre, es penoso ver a la gente sufriendo. Entre cucarachas, con niños, en la fuente de las ocho regiones. Comiendo. Comiendo y realmente no son las condiciones, ¿no? Entonces, ojalá pudieran hacer algo, perdón, algo por esta situación y por muchas casas hogares que necesitan. Y sobre todo, también hacer un programa, a lo mejor, a favor de eliminar toda esta parte de la delincuencia que está existiendo, ¿no? Sí, de hecho, parte de las imágenes al inicio del programa Espacio Ciudadano aparecen en estas condiciones que tú comentas del Hospital General. Es un área que no está habilitada para que permanezcan los familiares de los pacientes, sin embargo, por necesidades, es de que están viviendo ahí, entre cartones, hules, viene la temporada de lluvias, pasando esas inclemencias del tiempo, el frío, el calor, y organizaciones como tuya, como la que tú presides, son las que van y les devuelven en cierto momento, pues, o les otorgan cierta tranquilidad a las personas, sino dándoles alimento, brindándoles un apoyo solidario también, que es muy, muy importante, Osma. Claro, pues la invitación está, bueno, personalmente, voy a hacer la invitación a todos los jóvenes que quieran formar parte de este proyecto Renovanos Sonrisas, es un proyecto sin fines políticos, lucrativos y religiosos, solamente trabajamos viernes y sábado, precisamente por las ocupaciones de todos los jóvenes, visitamos distintos lugares cada semana y ahorita estamos precisamente en esa parte. Justamente este viernes vamos a iniciar con la nueva planeación para darle un nuevo, una nueva esencia a esta parte de Renován, visitar nuevos lugares, hacer algo también por los caninos, porque los caninos también ocupan un lugar que van aumentando los índices de perros aquí en Oaxaca y te vas dando cuenta que también son seres vivos. No, y es también un tema de salud pública, el tema de los animales. Efectivamente. ¿Cómo se pueden poner en contacto con Fundación Renovando Sonrisas? Bueno, nosotros todos los viernes a las cinco de la tarde en la Casa Hogar Los Tamayo o si no en la página de Facebook Renovando Sonrisas o en la cuenta personal Osmar Alejandro Gijón Rodríguez. Perfecto auditorio, pues ya tiene usted los datos importantes que nos acaba de regalar Osmar Alejandro Gijón Rodríguez, fundador de la organización Renovando Sonrisas. Ha sido un gusto platicar contigo. Igualmente. Osmar, saber que jóvenes como tú están preocupados en componer muchas cosas que tenemos que componer en este país, en Oaxaca, donde nos concierne porque es donde estamos viviendo en este momento, pero que sin duda también podrían tener impacto a nivel nacional. Auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano con otro tema también importante. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Chau. 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 Chau.